Nau, 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 Nau Estoy aquí por ti, por y pa' vosotros Levanta las manos si estás con nosotros Yo sigo aquí por ti, por y pa' vosotros Levanta las manos si estás con nosotros Para y por vosotros, por y para siempre Por la lucha de seguir aquí, dándolo todo Esquito entre cemento y asfalto, grabado en la piel Es el momento y aquí sigo manteniéndome fiel Yo soy quien vive con nosotros en la movida Mis jugadores más hábiles de la partida Cuando suenan estos bajos por la avenida Este impulso me levanta de las caídas Y aquí sigo tío, manejando el tempo En la crono sin edé, fresco como mentos Nadie nos regaló nada sin esfuerzo Nunca tuve miedo como el pueblo griego Llegamos haciendo hip hop sin complejos Por y para los cercanos, por y para los cercanos Por y para los cercanos, por y para los cercanos Por y para los cercanos, por y para los cercanos Por y para los cercanos, por y para los cercanos, por y para los cercanos Y en la cola del INEM lo hacíamos Comprando el equipo y grabando los FINDES Sintiendo la necesidad, por y para los cercanos Hablo de sueños, los míos, los vuestros Corre a por ellos tío, y sé constante Cada pasito es una sensación flipante Nuestra ilusión sirve para parar tanques Ningún gigante puede contrastar a ver Yo sigo aquí, feliz, mostrando mis skins No voy a cambiar como Piper Charman Mi voz, mi técnica, mi flow, mis armas Entreno cada día, cada día dando más Estoy aquí, por ti, por y para vosotros Levanta las manos, si estás con nosotros Yo sigo aquí, por ti, por y para vosotros Levanta las manos, si estás con nosotros No viviendo tan fuera de la existencia Highly critical, relajándose con una visión Llegamos a rir con conceptos Para los que no me gustan, pero nunca me gustan Hay, with eyes over the city, lay in our jungle Rituals, ambulances, Zara Sweet smell, of Mexican blares Carfuse, life hangs from a thread What a precious sound is silence No patent, just means no crime zone What a way, it's a mystery now Go ahead, keep making a house Yo sigo aquí, ok, por y pa vosotros Por y para, por y para Yo sigo aquí, ok, por y pa vosotros Por y para, por y para Don't mean no attack and no mess But if you kiss the wrong side, don't stress Stupid girl, a light is a bad Keep the focus on, lose your hair Come on, come in, put in the rhythm Show your color, let us hear them Are you going to be it or hear them? Good vibes, come on in your welcome You're going to blow with us We're like green the grass Dosting, clean the cuts Moving forwards fast Question all you ask Can you feel the blast In your ears, in your hearts Mother lovers You're going to be it or you can be it or you can be behind Helping the 뉴스 Anyway Still Okay, great Gracias.